Yo, 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 matí en materia Entrego el estilo que hará alegrar tus requiem Repasando, cantándole mil vueltas a una frase Retomando la afición al mango Cuida al neno, mira donde creces Me rompes y rest in peace Pecado capital, haber tenido la gula de ti Le digo loca, no más así Me dice nene, ven hacia mí Me tiene noche, disomnio como Blackie Y así, puro y ama casi Dócil como Lassie, fiesta como Andy Feel free, hasta el día de mi muerte, mami Me dice Yago, tú eras cero Mientras yo estoy cayendo de un tercero Detenero, pero tengo a mi loba No sé, te paré al soul sincero Y a moderno, la séptima que parte en pecho El tuyo está mi credo y con eso quedo La llama de lo interno, la cabra haciéndote un tuchero El dios del averno, con cara bueno Escribo mi cuaderno, sigo siendo un vato Caso a miso tonto como tú, pero sigo pescando De tu dulce aroma, sigo picando Caso a miso tonto como tú, pero sigo picando De tu dulce aroma, sigo picando Ritmo lento pa' yacer y acabar sediento Ritmo lento pa' crecer como tallo de olmo Ritmo lento pa' nacer y salir del fango Ritmo lento y no le des más vueltas, hermano Comería sushi encima de tu cuerpo Lo tuyo, mío, lo mío, tuyo Pero que no tengo Me defiendo como los anticuerpos Me come y todo lo que viene siendo Si no sabes amar bien, pues pírate Estoy hasta la bola de que a mí te engañen Si sabes que no me gusta que me traten de usted Pues ve, 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 ve en tu día, amé La familia se pregunta si que rap Si la semilla del marrenco na' ya fa Come on, deja de abrazar mambas Ponte las bambas, o sea que esa mierda en torno a hermana Deja de abrazar mambas Y vente conmigo Y vente conmigo Deja de abrazar mambas Y vente conmigo Y vente conmigo Bitch Y vente conmigo Gracias por ver el video